Desde que te fuiste me dejaste sin palabras Tanto tiempo malgastando mi querer Hay días en los que consigo no pensar en ti Pero me cuesta mucho olvidarte y volver a sentir Mis preguntas sin respuestas que me llevan a la locura Mis motivos para borrar el ayer Enterrando los recuerdos que no me hagan recaer Imaginando el último beso para volver a enloquecer Después de todo lo vivido me he dado cuenta que al final te he perdido Todo ha quedado en el olvido y me ha tocado a mi perder Y es por eso que hoy no será como siempre Tengo que huir y escapar de tu mirada Tentando la suerte una vez más Sabiendo que ahora ya no estás Solo quiero volar y encontrar el presente Pero me encanta saber que lo nuestro es pasado Ya no hace falta seguir a tu lado Ahora toca poder imaginar Buscar para siempre la verdad Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado Antes de marcharte Quiero que sepas que mi alma Tiene ganas de volverse a enamorar Y aunque a veces tenga miedo De volver a comenzar La vida sigue hacia adelante Y todo llega a su final Después de todo lo vivido Me he dado cuenta que al final te he perdido Todo ha quedado en el olvido Y me ha tocado a mi perder Y es por eso que hoy no será como siempre Tengo que huir y escapar de tu mirada Tentando la suerte una vez más Sabiendo que ahora ya no estás Solo quiero volar y encontrar el presente Pero me encanta saber que lo nuestro es pasado Ya no hace falta seguir a tu lado Ahora toca poder imaginar Buscar para siempre la verdad Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado Es por eso que hoy no será como siempre Tengo que huir y escapar de tu mirada Tentando la suerte una vez más Sabiendo que ahora ya no estás Solo quiero volar y encontrar el presente Pero me encanta saber que lo nuestro es pasado Ya no hace falta seguir a tu lado Ahora toca poder imaginar Buscar para siempre la verdad Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado No, 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 no... Gracias.